Esto es una de las que nosotros llamamos nanoactividades, pequeñas actividades de un acuerdo de cooperación académica e institucional entre la Pontificia Universidad Católica de Campinas en Brasil y la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Nuestras rutas, nuestros caminos, tanto en materia de investigación como de extensión, proyección social, formación, se han cruzado hace unos años y estamos trabajando juntos a partir de una alianza, pero ya caminando un acuerdo guardachubas, un convenio de cooperación marco en el cual queremos seguir haciendo cosas juntos. Este es una de esas primeras actividades, no es la primera, realmente ya tenemos otras, pero ya intencionada con el ánimo de seguir trabajando juntos, esta es nuestra primera nanoactividad y, como decía, es fruto de ese trabajo previo. Aquí la mesa se va a centrar en el trabajo de las profesoras Laura, Patricia, el profesor Jonatas, de la PUCI, Campinas y el trabajo de doctorado que tuvieron la oportunidad de hacer tanto Beatriz como Gabriel y Renata, visitándonos en Medellín y haciendo pasantía, trabajo con nosotros aquí en nuestra universidad. Además, hoy tenemos como invitada muy especial también en este trabajo a Vera Regina, una profesora de la UFRJ con quien también tenemos acuerdo de cooperación y que aquí en el Enamparte junto con nuestra profesora Liliana van a hacer otras presentaciones, el profesor Sergio y otros colegas. Por parte nuestra estamos Liliana, profesora de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que tiene su cámara en este momento apagada. Está Juan Diego, un colaborador nuestro permanente, servidor público de la alcaldía y estudioso de estos temas. Estoy yo que también hago parte de la universidad. Mi nombre es Alberto Gutiérrez. El centro de nuestra mesa está en la discusión de las tensiones, las disputas y las contradicciones que encontramos precisamente entre las prácticas emancipadoras populares y las políticas urbanas transformadoras. Ese es el centro y particularmente vamos a discutir los alcances del urbanismo social y la construcción de ciudad popular desde lo que llamamos el borde, el limiar, el borde que conecta, no el límite que separa. Ya tenemos claro que lo político institucional y lo popular tienen límites que separan. Hay mucha dificultad en coser y en tejer esas relaciones. Aquí la vamos a apostar, teniendo eso claro, a la posibilidad de conectar lo popular y lo institucional. La lucha emancipadora popular con la política pública institucional para crear lazos, para crear conectores. De eso se trata. Y como lo decía bien Patricia hace un rato, vamos a hacer las presentaciones. Vamos a iniciar con Patricia que nos va a hacer una breve introducción de la mesa. Y posteriormente en el orden que ya quedó planteado, van a iniciar Jonatas y Vera, posteriormente Renata, Juan Diego, Liliana y Gaby, Beatriz y la profesora Laura y terminamos con Patricia. Aspiramos que el tiempo nos dé para que al final conversemos. Entonces, bienvenida cordial, gratitud enorme y vamos a disfrutarnos de este encuentro, que es muy breve pero es muy rico en muchísimas, muchísimas posibilidades y dimensiones de hacer cosas. Patricia, se ve el micrófono. Gracias, Alberto. Bueno, primeramente quería agradecer a presencia de todos aquí, tanto los que compongan esta mesa como los que están aquí prestigiando este encuentro que nos da mucha alegría. Bien, el título de la mesa es Urbanismo Social y la construcción de la ciudad popular, limiar entre las prácticas emancipatórias y las políticas urbanas transformadoras. El termo urbanismo social como intervención urbana surgió en 2003, en el programa de gobierno de Sergio Farrardo, para concorrer a prefeitura de Medellín, en Colombia. Los proyectos arquitectónicos y urbanísticos, voltados a los asentamientos precarios, impactaron tanto el espacio urbano como la sociedad de Medellín, y se tornaron mundialmente conocidos, incluso sob tensión, disputas y contradicciones territoriais. Alejandro Echeverry, llamado por Farrardo para dirigir la empresa de desarrollo urbano entre 2004 y 2007, afirmó que el principal resultado del urbanismo social fue ampliar el mapa mental de la ciudad en sus ciudadanos. El termo reconhece las periferias como parte de la ciudad, contudo, es contraditório se apoyar en el marketing urbano y fomentar la atracción turística, en detrimento de la acción social transformadora. En la década de 1990, las cavernas y los regalos irregulares brasileños también eran ausentes en la mayoría de los mapas oficiales. Fue un avance o deslocamiento de la correlación de fuerzas, el reconocimiento de esta situación urbanística y social extremadamente desigual, demandando respostas como políticas públicas inclusivas. El reconocimiento de esta situación acarreta diferentes posturas e interpretações sobre los procesos que originan las desigualdades. El urbanismo social pasa a ser objeto de disputas de diferentes visiones de mundo al ser apropiado por intereses diversos, económicos, sociales, políticos e cultural. Y de derechos. La acción governamental en Medellín dejó marcas inequívocas en el espacio urbano, transformando de fato su calidad urbanística, sem ampliar o acceso a la ciudad, en los términos de Lefebvre, ya que sus moradores nem siempre tornam-se ciudadanos, más engajados politicamente o con mayor autonomía. En todas las ciudades latinoamericanas, el proceso que torna el solo urbano y integrado al mercado fundiario es excluyente. Un gran contingente populacional tiene acceso a las porciones de tierra menos aptas a ocupación urbana. Es en este territorio complexo que se desvela la construcción de la ciudad popular, auto construida, del espacio individual hasta las precarias infraestructuras primeramente instaladas. El diálogo entre poder público y los moradores no siempre es pacífico, pero antes conflituoso, variando entre la tolerancia y el oportunismo de funcionarios públicos, hasta las acciones más violentas de remoción y expulsión. Esta zona cinzenta, de territorios casi urbanos, de hecho, pero no de derecho, es fértil para el desarrollo de grupos y organizaciones de base reivindicatórios, que ampliam el capital político de sus participantes. Entonces, lo que nasce como una disputa por el derecho al lugar o a necesidades vitais como moradía y saneamiento, torna-se un camino emancipatorio y de transformación individual. Así como la reforma urbana en Brasil, estas reivindicaciones son base para la formulación de políticas públicas de urbanización y legalización de estos territorios. A partir del tema Limeariedade, la presente sesión discutirá el paradoxo entre las acciones de base y las acciones de base, las contradicciones entre el proceso de construcción y defensa de la ciudad popular y los proyectos urbanos para áreas precarias. Enquanto las primeras empoderan y emancipan sus participantes, las acciones de base, incluso impulsadas por las acciones urbanas previas, acaban, no raro, dificultando la permanencia de muchos pobres en estas localizaciones, que se valorizan. Los deslocados construyen nuevas periferias, en un continuo que mantiene en la pobreza parcelas considerables de la población urbana. Los alcances, tensiones, contradicciones y limitas de las acciones públicas habitacionales tradicionales, en lo que tange a moradía digna, el espacio público y el acceso a la ciudadanía, son temas de esta sesión. Y las acciones, luchas y propuestas de inclusión, resistencia, defensa del territorio y los derechos, especialmente aquellas protagonizadas por la población y sus organizaciones, muchas veces criativas y radicales, pero también atacadas y criminalizadas, serán objeto de debate. Muchas gracias y vamos al primer trabajo. Muchas gracias, Patricia. Muy bien. Entonces vamos con el Jonathan y la Vera. Ellos van a hablar de la equidad, la resiliencia urbana y la sustentabilidad socioambiental, el reconocimiento de los motores para la construcción de los termos urbanismo social y sustentabilidad. ¡Va, Jonathan! ¡Va, Vera! ¡Va, bienvenidos! ¡Va, Vera! ¡Va, Vera! ¿Va, você quer compartirlo? Bueno, puedo compartirlo. Creo que es mejor, porque... Son pocos slides que voy a pedir para pasar, y luego se continúa. Nos dividimos la palabra en dos. ¿Va, ahora? Está apareciendo. También está apareciendo. Ah, sí. Sí, estamos viendo. Muy bien, Alberto y Patrícia, ¿no? Y hoy se empieza, ¿no? No, Jonathan, ¿no? Si se habla, yo paso aquí. ¿Puedo ser? Está bueno, puede ser. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que es un placer estar aquí, ¿no? Creo que es un placer estar aquí. Tengo esta oportunidad de dialogar un poco, ¿no? Con los colegas, incluso a distancia. Y lo que nos traemos, así, lo que voy a colocar, son algunas cuestiones preliminares, muy ligadas al título aquí del nuestro título, ¿no? Equidad y resiliencia urbana y sustentabilidad socioambiental, ¿no? Pré-conhecimientos motores para la construcción de los términos urbanismo social y sustentabilidad. La primera parte del título está muy ligada a un proyecto de pesquisa que la Vera viene coordinando, que viene participando y que lida mucho con la cuestión de la sustentabilidad. Y la segunda parte está en una reflexión nuestra con estos términos, estas nomes, urbanismo social, sustentabilidad, etc. Ellos tienen por atrás de sí, no son exactamente conceitos, pero carregan algunos conceitos por atrás. Algunos conceitos que, a veces, precisan ser trabajados, verificados, en la práctica, si se colocan. Aquí están los dos grupos de pesquisa, ¿no? La PUC, yo, Laura y Patricia, somos del grupo de pesquisa, de políticas territoriais y agua en el medio urbano, ¿no? Y a Vera está en el grupo CEL-RJ, el grupo que coordena la UFRJ, en el PROAC. ¿Puedes pasar, Vera? Creo que el objetivo final, en realidad, nuestro, cuando comenzamos a discutir estas cuestiones, es entender cómo podemos transformar la desigual y insustentable sociedad en la que vivimos. ¿Cómo podemos cambiar esto? Y, en este proceso de mudanza, ideas, términos, conceitos, acaban por mover nuestro conocimiento, mover la ciencia. El Milton Santos costumaba decir que el pensamiento organiza a partir de las nomes, de espacio y del tiempo. Cuando conseguimos nomear, pasamos a tener como comunicar algunas certezas. Y, de ahí, conseguir enfrentar todas las inúmeras dudas que vêm en la aplicación de este conocimiento. ¿Puedes pasar? Esta figura es una figura que remete mucho al conceito, al que Kant titulaba como como o que es conceito. Para Kant, es un juicio sintético a priori. Él trabajaba con esta cuestión, a priori y a posteriori, y, en el caso de una garrafa, tiene una serie de... Él viene de la experiencia de saber lo que es una garrafa, pero también va se formando en nuestro apriorio. No necesito experimentar cada una de las garrafas para saber que es una garrafa. Tengo el concepto de lo que es una garrafa. Cuando experimento el objeto, consigo hacer un match entre el conocimiento apriorio y el aposteriori. Estos conocimientos previos son traducidos normalmente por términos. Aquí, en el caso, la garrafa. Que sintetizan y exigen del interlocutor estar afeitos a los preconceitos inerentes. Si nunca vi una garrafa en la vida, probablemente voy a tener varias dudas en relación a ello. Entonces, este termo, garrafa, presupone algunos conocimientos anteriores. ¿Puedes pasar? Y en ese sentido, tanto el urbanismo social como la sustentabilidad. Digo sustentabilidad porque está muy ligado a los ODS que venimos trabajando. A nueva Agenda Urbana 2030, que es el objeto de pesquisa que Vera viene coordinando, que viene participando juntos. Y que, desde 1988, entró mucho en nuestra legislación y el urbanismo social para dialogar aquí con los colegas. Pero son nomeaciones que surgem con el propósito de comunicar la necesidad de una acción sobre el tiempo y sobre el espacio. De cierta forma, estas nomeaciones organizan, en la cabeza de varios grupos, cuestiones distintas en este proceso de transformación. Pero deberían tener, o embasamiento de conceitos que nos ayudan a dialogar. ¿Puedes seguir? El urbanismo social, como la Patrícia ya colocó en el inicio, surge en el gobierno de Sergio Fajardo. Es una forma de nominar a las acciones que estaban siendo colocadas allí en el territorio. Y sustentabilidad también tiene una nominación propagada por la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo que sucedió en Estocolmo, en Suécia, en 1972. Entonces, normalmente, estos términos son cunhados con grupos discutiendo. Y ellos tienen el objetivo de posibilitar una acción en el tiempo y en el espacio que puede ser una legislación, un plan, un proyecto de intervención o propósito de intervención. ¿Puedes seguir? Cuando leo el urbanismo social, y coloco esto para dialogar con los colegas, me viene mucho la idea, porque me parece que tiene esta idea por detrás, no sé si exactamente de Bordier, pero me recuerda mucho la cuestión que Bordier coloca, que el campo social se esgarza mucho além de las diferencias económicas. Entonces, no estamos hablando apenas sobre el capital económico, estamos hablando también sobre el capital cultural, sobre el capital de poder que un sujeto tiene en la sociedad en que reside. El Bordier se propone a mapear, por medio de los hábitos, grupos, diferentes grupos que se aproximan más o se distancian de los diferentes capitales colocados. Yo digo esto porque el urbanismo social, en ese sentido, no debería ser apenas una cosa física, como también preocupado con la educación, con la salud, como es, en realidad, parte de las colocaciones colocadas. Y la sustentabilidad, ¿puedo dar más un clic? Es muy difícil hablar de algo sustentable si no enfrentarmos, en realidad, la cuestión de justicia ambiental, que el proceso productivo, en parte del globo, acaba impactando otra parte del globo o otra parte del propio territorio nacional o otra parte de la propia ciudad, creando estas áreas de sacrificio. Y si podemos fingir que ellas no existen, y tratar la sustentabilidad como siempre parecerá positiva. Si estoy siendo sustentable, estoy haciendo algo positivo, y positivo en el sentido de no haber lo que recriminar, no haber lo que reclamar, no haber lo que contestar a respecto de la acción en el tiempo y en el espacio. Y muchas veces, estas acciones en el tiempo y en el espacio pueden estar generando acciones sobre el territorio, que son bastante impactantes, en un mal sentido, para varios grupos sociales más vulnerables. En el sur global, donde esta vulnerabilidad social es bastante presente en nuestra ciudad, no es excepción, es lo que constituye la característica de nuestras ciudades, es una cuestión importante de tener esto claro en mente. Puedo pasar, Vera. Creo que a partir de aquí, paso la palabra para a Vera, donde ella puede hablar más sobre la pesquisa que está en andamiento. Gracias, Jonathan. Un placer también estar aquí con los colegas y traer un poco de nuestra contribución de un trabajo hecho también en parcerías. Creo que la gran cuestión es siempre las parcerías, y que trae la cuestión de la nueva agenda urbana y de los objetivos de desarrollo sustentable, procurando enfrentar la cuestión de equidad, exiliencia y sustentabilidad, como bien colocado, Jonathan. Es una parcería con la profesora Ana Rubel, de Colombia, el profesor Miodrag Mitra Senovic, de Parsons, la profesora Teresa, de Lisboa, el profesor Vítor Oliveira, de Porto, y cada uno en su dominación de temas, temática, en su contribución metodológica, en sus cuestiones juntos. Coloco aquí para debate, cuestiones de debate teórico, pero también cuestiones de proyecto. Somos todos, casi todos nosotros, trabajamos con el ensino de arquitectura y urbanismo. Entonces, traer un poco también de esta replicación, de estos temas sobre la cuestión de proyecto, una vez que nuestro campo también es ligado a intervención. Entonces, cuestiones que coloco, como tener un ambiente urbano seguro y cualificado, con las abiertas diferencias sociales perceptivas en la escala local y en la escala global. El contexto colocado ahí es el campo social que se esgarza mucho além de las diferencias económicas, muy bien colocado por Jonatas. La otra cuestión es como ser sustentable, entre aspas, sin enfrentar la justicia ambiental para todo el globo, también colocado por Jonatas. El contexto es que estas áreas de sacrificio, la producción capitalista global, son constantemente escamoteadas en enfrentamiento de los procesos productivos y distribución de los zonas y bonos de producción resultante. Entonces, con este foco, nuestra contribución aquí es discutir este proyecto, que se llama Local Project Challenge, el desafío de proyectos locales, en parcería, es coordinado por la profesora Ana Google, de Columbia University, y que es una iniciativa de ir para el campo, para el campo local, para el campo de acción, para promover la aceleración de este entendimiento, lo que significan estos objetivos y agenda urbana, lo que las personas se relacionan con ellos. ¿Conocen? ¿No conocen? ¿Tiene a ver esta discusión? ¿No tiene a ver? Y ahí, solo colocando yo el site, para quien quiera entrar en el site y ver lo que tiene de importancia de este trabajo, lo que potencia le trae, para buscar una llamada que nos hicimos en agosto de 2019, de experiencias locales, de diversos, de sociedad civil, de educadores, de profissionais, de diversos países del mundo. Entonces, resultó, hasta fevereiro de 2020, donde fue presentado, en el Fórum Mundial de la ONU Habitat, en Abu Dhabi, 110 proyectos de 39 países, y 46 proyectos en detallamiento. No solo de arquitectura, proyectos que vienen de varios campos, de educación, tuvimos pedagogos, tuvimos varios ONGs trabajando, tuvimos muchos ligados a la academia. Estas tres cores, es solo para exemplificar, primero, los balones son la localización de los proyectos, y también, en azul, en sociedad civil, en vermelho y profesionales, y en verde, los vindos de la academia. Entonces, esta participación tripartida de los trabajos. Y para ilustrar, yo pensé, ¿qué voy a llevar para ilustrar? Bueno, mi trabajo en sistemas de espacios libres, hace mucho tiempo, trabajo con georreferenciamiento, con cartografías analíticas de tecidos urbanos, espacios libres, más, yo fui, yo voy para campo, porque yo quiero ir y sentir, al vivir, ¿no? Há muchos años yo trabajo con un proyecto, ¿no? Algunos que conocen eso, de desenho urbano, de paisajismo también, en áreas que van, ¿no? Rocinha, passando por Cantagalo, y Pavónzinho, yendo hasta áreas regionales, ¿no? La línea Férrea, de la línea Rubí, de São Paulo. Entonces, escalas distintas también, contextos muy distintos, de mucha vulnerabilidad. Tres trabajos que voy a traer, yo coloco siempre esta palabra, el termo que más, la palabra chave que podría decir. Entonces, en realidad, este trabajo es una comunidad junto al aeropuerto, del Galeano, en el Rio de Janeiro, llamado Tubiacanga, y en aquel trabajo del Local Project, tuvimos una mención honrosa por voto popular, mostrando, en realidad, esta relación entre nuestra universidad entrando en este espacio para ayudarlos en resistencia, a no ser removidos, que era el gran desafío que ellos tenían, era evitar la remoción por causa de la ampliación del aeropuerto. Y ahí, empezamos, entonces, a desarrollar junto con ellos mérito de tener conquistado a no remoción, mérito de tener conquistado, a nulidad de la legislación que iría removê-los, es totalmente de la comunidad. La academia entró ahí apenas para instrumentalizar nuestro poco conocimiento de las cuestiones, con el gran conocimiento que ellos tienen de la área también, pero entendiendo que en aquel proyecto estábamos hablando de educación, también de salud, de distancias, de diminuir las diferencias, de ciudades sustentables, enfim, ilustrando quais serían esos ejemplos. Y a metodología es siempre trabajar de forma participativa y mucho con la puerta de entrada de las crianças y jóvenes de la comunidad, intentando construir con ellos la visión que ellos tienen de la comunidad y también la proposición final, que era una demanda de un parque urbano, reuniendo áreas distintas de dos grandes favelas, una favela grande no Galeão y la pequeña comunidad que está presentando principalmente en esta ortofoto colocada ahí abajo en una audiencia que nos hicimos con ellos y nos doamos ese proyecto y aparentemente ellos conseguiron por lo menos la no remoción y también el reconocimiento como un bairro oficial. Son pequeñas conquistas que, quizás muchos años de academia, muchos años de pesquisa, hoy en día me contento con los pequeños y pequeños avancios y principalmente entender la ciudad por otro lado. Otro trabajo que traigo en la comunidad de Manguinhos es una área de mucho conflicto, entonces el termo es conflicto, de mucha vulnerabilidad, y también hicimos un trabajo coletivo construyendo espacios con esta comunidad en el Rio de Janeiro, con jóvenes y jóvenes en plena área configurada, hacíamos estas oficinas, vamos mostrar algunos ejemplos, rodeados por R15, del lado de fuera de la biblioteca, tomando cuenta exactamente de lo que estábamos haciendo. Entonces, este enfrentamiento es difícil de entender, pero sabemos que estamos construyendo una posibilidad de ejecutar e implantar espacios públicos, no conseguimos hacer por conta de la pandemia, pero conseguimos avanzar hasta la proposición final con un olhar muy fuerte, muy delicado de lo que viene de niños y jóvenes en situaciones de mucha vulnerabilidad, de mucha violencia. y traemos también algunos ejemplos de como ese proyecto puede se relacionar con los ODS, viendo también que algunos tienen una relación más abrangente, otros no, pero mostrando que incentivados por la profesora Ana Rupa principalmente, es a acción, vamos para campo, vamos intentar entender como estos proyectos vindos de diversas origens pueden ayudar a construir, no sé si es una respuesta al urbanismo social, ni tampoco a sustentabilidad, pero caminos possibles. Entonces, un poco de un ejemplo, un envolvimiento muy fuerte con jóvenes que tienen mucha opinión, mucha lideranza, estivemos en la comunidad y ellos también en sala de aula con nuestros alumnos, entonces, la troca entre estudiantes jóvenes de la educación y, en el caso, estudiantes de arquitectura, por un lado, entre profesores también y lideranzas comunitarias, ayudando a entender la complejidad. Y, por último, fechando la presentación, el trabajo más reciente, de mayor abrangencia de escala, es el trabajo denominado Diálogos Escola-Cidad, mapeando los territorios educativos de la ciudad del Rio de Janeiro, y el tema es el afecto. Descubrimos que exactamente es la resistencia, el afecto es una resistencia, es la única resistencia que nos cabe perante tantas adversidades que enfrentamos, incluyendo nuestro gobierno federal, entre otras, y la pandemia en este camino. Entonces, en realidad, este trabajo hecho en conjunto con el Grupo Ambiente de Educación, coordinado por la profesora Gisele, y una parcería con la Prefeitura de la ciudad del Rio de Janeiro, una actividad muy simple, hicimos el día 8 de novembre, pero simultánea en la red toda, son 1.500 escuelas en la red municipal del Rio de Janeiro, principalmente queriendo entender cómo se hace un mapeamiento afectivo. Yo hago mucha cartografía en el referenciamiento, en Arquegis, con mapas muy técnicos, pero como es el otro lado de la historia? Como es que trae un olhado mucho más afectivo y mucho más presente que la cuestión de la crianza y del joven en el medio urbano? Entender este protagonismo como potenciados transformadores, agentes transformadores, tener reflexión, participación, información ciudadana. Yo solo acredito hoy en participación. disculpen mis colegas todos que trabajan mucho mejor que yo, pero entiendo que la red escolar es una red fuerte para nosotros para trabajar, procesos participativos, más institucionalizados también, intentar especializar y referenciar estas informaciones, entendiendo la especialidad de los conflitos y contribuciones para el Plano de Desenvolvimiento Sustentable a cargo de la Prefeitura. Tivemos 700 y pocas escuelas que participaron, 40 mil alumnos y más de 13 mil documentos siendo procesados y analizados y descubrimos que, en realidad, completan los 17 objetivos. Son desenhos que vinieron de esta pesquisa, procesados, analizados durante seis meses. Entendemos que ellos tienen noción exactamente de todos los problemas que a ONU pretende enfrentar por el olhar muy delicado, muy crítico y un poco estas imágenes ilustran cada 17 objetivos como las clases tienen una sensibilidad muy fuerte porque están en realidad, percorren este espacio cotidiano. La actividad fue toda en función de entender el percurso de la escuela, la casa, la moradía, lo que ellos viven, los percebían en desenhos, en textos, pero también lo que ellos desejaban misturando deseos y percepción. Es un croquis que, en realidad, como ellos saben, ellos saben exactamente donde ellos moran, donde ellos estudan y ellos desenhan eso, no particular porque el desenho es lindo, es realmente muy bonito, pero es muy delicado, es muy sentimental, es muy afetivo entender el procedimiento de análisis muy sensivo y cómo ese subsidio puede nos ayudar en el día a día de la escuela, enseñando arquitectura y urbanismo, pero también los técnicos trabajaron para envolvlos en un plan, un plan de ahora, un plan de estratégico de la nueva gestión municipal, que va a incorporar muchos subsidios para el plan de cuatro años, el plan de gestión de cuatro años de la provincia. Son los diseños representativos del mapa y también diversas formas de representación, representación, que las escuelas, con sus profesores, trataron ese asunto. Yo encerro aquí con esta presentación que está más fresquilla que está más fresquilla. Acabé de salir de una sesión libre de mañana discutiendo exactamente ese trabajo y dejo ahí nuestros contatos para quien quiera entender un poco más o saber un poco más de ese trabajo de pesquisa, pero también principalmente de parcería entre una universidad pública que necesita se dedicar también a las cuestiones de la ciudad y la parcería con la prefeitura, con los técnicos que son concursados, son técnicos que están allá há 20 años trabajando en la ciudad, cómo conseguimos entrelazar esos olhares, esos sentimientos y producir un trabajo concreto, una dirección concreta para las cuestiones que nos colocamos aquí en el debate. Quería agradecer y pasar entonces para la próxima palabra. Era, Jonathan, muchas, muchas gracias. Muy lindo el trabajo y esperamos que abra reflexiones más para otras personas. Invitamos a Renata. Renata nos va a conversar y nos va a compartir su trabajo de doctorado. La práctica del urbanismo social y la universalización del saneamiento. Renata, bienvenida, gracias. Gracias, Alberto. ¿Están me escuchando bien? ¿Están me escuchando Bien, bien. Bien. voy a compartir mi pantalla. ¿Están? Mi está... ¿Están? ¿Están? Vamos ver si consigo, porque ele está pedindo una senha aqui, gente. Tenta, vamos. Tranquilo. Ok. Ele não quer autorizar? Não deu ainda, né? Ele não está deixando, ele não está autorizando. Ainda não. Muito bem. Mira, Luana, vocês podem dar uma... Verifica se a Renata, ela é palestrante. Sim, ela está como co-host. Talvez mandar por e-mail para a Patrícia, eventualmente a Patrícia abre, ou para uma das organizadoras. Ela está solicitando a senha na hora de abrir o arquivo ou de compartilhar aqui? É de compartilhar, o problema é o meu computador que não está... Espera aí, mas eu já achei aqui. Você quer que eu transmita daqui? Estou com ele aberto. Eu vou tentar pela última vez, senão... Ah, foi, foi. Agora deu certo. A gente está vendo a sua tela na apresentação. Agora sim. Agora sim, né? Então, tá. Então, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Renata. Eu vou apresentar essa... A prática do urbanismo social e a universalização de saneamento, que é um fragmento da minha tese de doutorado desenvolvida na PUC de Campinas, com estágio junto com a Universidade de Antioquia, né? E eu vou apresentar essa experiência. As cidades, as nossas cidades, né? Cidades modernas, cidades capitalistas, elas são caracterizadas por grandes sistemas de infraestrutura, né? Geralmente são sistemas centralizados de saneamento, eu vou focar aqui a questão do saneamento, são sistemas centralizados de grande porte. Então, estamos falando de grandes estações de tratamento de água, de tratamento de esgotos, grandes tubulações que cruzam as cidades, grandes sistemas de bombeamento, transpondo águas e esgotos de um lado a outro da cidade, né? Esses sistemas, eles causam grandes impactos ambientais, não só por causa das obras necessárias para executá-los, mas por esse fato de ficar transpondo águas e esgotos, né? Transpondo bacias hidrográficas, transpondo bairros, cidades, enfim. São sistemas que consomem muita energia e exigem grandes investimentos financeiros para serem implantados. Geralmente dependem do setor público, né? E, em contrapartida, né? O déficit do saneamento, ele está concentrado nos assentamentos precários urbanos, né? Se, de um lado, os sistemas de infraestrutura são extremamente sofisticados, né? De outro lado, os assentamentos precários, eles são caracterizados por construções artesanais, precárias, né? As ligações domiciliares, elas são precárias, as conexões com os grandes sistemas são conflituosos, né? O nível tecnológico dessas estruturas de saneamento nesses espaços é muito baixo, né? E de difícil integração, né? O artesanal com a sofisticação dos sistemas centralizados, né? Do ponto de vista teórico, a gente pode descrever que o sistema de saneamento na cidade capitalista, ele segue fluxos pré-estabelecidos, né? Ele atende certos grupos sociais em detrimento de outros, porque está baseado num conceito de água como mercadoria, né? O saneamento, ele se faz mediante pagamento, né? Com o objetivo de lucro, buscando instituições operadoras do sistema, buscam sempre o menor risco financeiro, e por característica do sistema capitalista, ele gera escassez. Essa contradição, né? Entre esses grandes sistemas sofisticados e os assentamentos precários, essa contradição, ela vai ser exposta quando os excluídos, eles vão interferir nesse processo, eles vão interferir nesse processo para garantir as necessidades vitais, né? Porque nós estamos falando de água e saneamento. Eu vou mostrar aqui a experiência que eu pude conhecer em Medellín, né? A experiência do assentamento Belo Oriente, localizado na Comuna 3, no mapa, aqui no mapa à esquerda, o quadradinho vermelho ali, pequenininho, ele mostra a localização desse assentamento. Ele está no alto da encosta, né? Ele é um bairro de alta ladeira, como se diz, né? E ele está localizado também, essa região verde do mapa, onde ele está sobreposto, né? É chamado, pelo plano de ordenamento territorial de Medellín, ele é chamado de cinturão verde metropolitano, né? Belo Oriente, no mapa à direita, que é um recorte aí do Google Earth, Belo Oriente, ele está... A área que eu vou falar está localizada em vermelho, está tracejada em vermelho, né? E tem dois assentamentos de mesmo nome, a parte regular e a parte irregular, vamos chamar assim, né? Apenas para definição aqui no trabalho. E esse limite das duas áreas é uma definição do plano de ordenamento territorial de Medellín, justamente por um limite que o plano de ordenamento territorial impõe, chamado limite sanitário, né? Esse limite significa que, a partir da cota, acima da cota 2100, não pode haver atendimento ao serviço de saneamento, porque não é local passível de regularização, né? Ao mesmo tempo, apesar de estar acima desse limite sanitário, mas muito no limiar desse limite sanitário, né? Da cota 2100, Belo Oriente, ele se localiza ao lado de uma estação de tratamento de água, chamada La Montana. Essa estação de tratamento de água recebe, vocês vão ver um pouquinho acima, outro alfinete aí na foto, que chama o tanque Ertonon, esse tanque, ele acumula água da represa, que traz água para La Montana, esse tanque acumula água e vai fornecendo água aos poucos para a estação de tratamento. E o que sobra desse tanque, né? O que excede esse tanque, é lançado fora, é jogado fora, essa água é devolvida para o meio ambiente, né? No alto da encosta, por meio de um extravasor, tá? Esse extravasor aqui na foto à esquerda, onde aparece a minha amiga Helda, que acompanhou a visita em Belo Oriente, esse extravasor é o local onde as comunidades de alta ladeira captam água para sobreviverem, porque elas são áreas que não podem ser regularizadas, né? Mediante o plano de ordenamento territorial, porém, elas captam água desse extravasor. Aqui na foto do meio dá para ver as conexões, são várias comunidades que captam água, né? Belo Oriente, seguindo a tradição das altas ladeiras, que cata água desse lugar, desse extravasor, numa ocasião recente, teve um acidente geotécnico, porque uma dessas adutoras teve um vazamento e essa infiltração de água causou esse acidente geotécnico. Isso repercutiu na remoção de algumas famílias, né? E só que mobilizou, né? Enquanto a partida mobilizou, a partir da ação de uma organização civil comunitária da comunidade, né? A corporação Convivamos, eles se organizaram para reformar essa rede de água, né? Eles trocaram essa tubulação, eles colocaram uma tubulação mais resistente, uma tubulação em material PAD, 75 milímetros, paredes espessas, é um material utilizado pelas concessionárias de água, no Brasil é muito utilizado esse material, é um material reforçado, e fizeram conexões das moradias, conexões bem organizadas, bem seguras, né? Colocaram registros de entrada em cada uma dessas ligações, essa foto da direita aí vocês podem ver, esse é um exemplo dessas conexões domiciliares, e, enfim, esse trabalho, né? De apoio técnico da corporação Convivamos, trabalhou, organizou os moradores, além de dar essa orientação aos moradores, ajudar os moradores a construírem esses sistemas mais racionalizados, ainda orientou que os moradores não lançassem esgoto a céu aberto, em valas, né? Que levassem para os talvegues, para evitar essas infiltrações que causassem riscos, né? É preciso destacar que essa água que eles captam desse extravasor do tanque eltonom, essa água não é potável, né? É uma água bruta que ainda vai ser submetida ao tratamento. Então, esses moradores, eles consomem essa água não potável, né? E eles têm muita dificuldade com isso também, é uma das histórias que eles têm lá, que eles têm dificuldade, porque eles não podem ter caixas d'água, eles não podem ter filtros que sejam aparentes, porque eles sofrem ameaças, né? De corte dessa água. Então, eles são orientados a ferver essa água e tudo mais, porém, é bem precário. Eles armazenam em tanques domésticos, sem segurança, tem problemas de dengue, tudo mais. Essa é uma situação geral de Belo Oriente, né? Essa atuação da corporação Convivamos, ela foi consolidada junto com outras organizações civis, comunitárias, né? Desses bairros precários de Medellín, e se consolidou nesse projeto a Escola Territorial de Barrilhas de Ladeira. Esse projeto, eles se definem como um projeto popular que é alternativo ao Cinturão Verde Metropolitano. Então, é um projeto popular de intervenção urbana. Ele tem princípios de identidade popular, direito à cidade, defesa do território e gestão comunitária de riscos. Eles não desprezam os riscos, eles entendem os riscos e eles querem interferir na realidade para gerir, eles mesmos gerirem esse risco, evitando acidentes, porque eles afirmam que a prefeitura só age na hora, depois que o acidente acontece, e geralmente com a remoção das pessoas. Enfim, a proposta desse projeto é transformar essas pessoas de potenciais vítimas em agentes mitigadores, conhecedores dos próprios riscos. Esse princípio de projeto da corporação Convivamos e de outras entidades, ele valoriza, ele defende o direito à permanência, ao que foi autoconstruído, à formação de uma nova paisagem, formada de elementos naturais, desenvolvimento municipal e identidade comunitária. Então, é um projeto urbano. Só que ele tem um outro paradigma daquele do convencional. A questão do saneamento, nesse contexto desse conflito entre planejamento convencional e o planejamento popular, vamos dizer assim, a questão do saneamento se coloca da seguinte forma, é um problema de ordem institucional quando o ordenamento territorial da cidade não permite que as pessoas possam pensar os seus próprios territórios. É uma questão política que muda com o tempo, que se constrói e desconstrói de várias maneiras. É um problema de conflito entre grandes projetos urbanos oficiais e o direito à cidade, e o direito à permanência desses assentamentos precários. E outra questão importante é que falar de saneamento e habitação de forma descoordenada, você não vai conseguir sucesso em nenhuma dessas instituições, vamos dizer assim, porque elas são políticas interdependentes. A questão do saneamento do ponto de vista tecnológico, talvez com as experiências que nós conhecemos, dos assentamentos precários, e Belo Oriente vem mostrar isso, é que não é um problema do ponto de vista tecnológico, é possível fazer saneamento com soluções convencionais e não convencionais. Medellín tem uma longa história para contar, tanto formal, tanto oficial, como essas histórias da população que se defende das ações oficiais, da remoção e tudo mais. É possível a gente conseguir sanear esses espaços. A outra questão tecnológica é que risco e saneamento devem ser analisados em conjunto, porque o abastecimento de água, a coleta de esgotos, a coleta de lixo e a drenagem, eles são elementos que vão permitir a morada segura, segura do ponto de vista geotécnico, da segurança estrutural mesmo. E, finalmente, outra questão da universalização do saneamento é de ordem econômica e afeta sobremaneira, afeta de maneira direta a população de baixa renda que vive nesses assentamentos precários. Porém, esses três elementos do saneamento que dão esse sentido a essa pergunta, qual a questão da universalização do saneamento, isso está muito vinculado com esse princípio. A água como bem comum ou como mercadoria? A gente está muito vinculado a isso e os conflitos estão nesse sentido. O plano de ordenamento territorial de Medellín, o plano oficial, ele entende que o Cinturão Verde é capaz de controlar a expansão urbana e propõe uma organização territorial segregadora, limitando os espaços de viver, trabalhar e proteger o meio natural, enquanto o Belo Oriente vem com uma proposta diferente, que é possível viver ali, somos capazes de conviver com essa realidade natural, com esses riscos. Só que, se não houver essa possibilidade, se nós não tivermos essa perspectiva do ponto de vista formal, do ponto de vista da atividade de planejamento urbano, nós não vamos conseguir avançar, porque eles estão mostrando para nós que existe uma outra forma de planejar a cidade, planejar os espaços. Por outro lado, as políticas urbanas e as políticas habitacionais correlatas, elas deixam as pessoas esperando indefinidamente por uma solução e a questão do saneamento exige soluções rápidas, soluções imediatas. Então, nós vamos continuar com esses conflitos e aí percebendo as soluções, soluções de outras ordens, outras soluções possíveis. Então, nós precisamos permitir essa visão sócio-natural da água, permitir essas soluções integradas do urbanismo com o ciclo da água e precisamos revisar normas e padrões dos serviços de saneamento, resgatando os princípios para que eles servem, e não os princípios econômicos hoje aos quais estão submetidos. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer e meu e-mail segue à disposição. Obrigada, professor Alberto. Benata, muitas graças a ti, felicitaciones por esse trabalho tan bello que nos has compartilhado e vamos a invitar a Juan Diego, Juan Diego Lopera vai conversar sobre o urbanismo social desde a visão da cidade popular, a política pública e a práctica em Medellín, Colombia. Juan, bem-vindo e graças por estar aqui conosco. Olá, graças, moitas graças por este espacio, me confirma se estão vendo a imagem? Ok, bueno. Sim, ampliá-las, por favor. Um momento, Alberto, calma. Eso. Bueno, se ve melhor. Ok, moitas graças, vou tratar de falar despacio, me disculpan, les entendo bastante bien o português, pero me dá muita dificuldade de falarlo, pero vamos a intentar tratar de exponerles algumas ideas. Eu quisiera, sempre trato de fazer este contexto, sobre todo quando me reúno con gente de outros lugares distintos a minha cidade, a meu país, para entender o contexto sobre todos estes asentamentos precários que nos unem nesses temas que estamos discutindo. Digamos que en Colombia no é ajeno ao tema do desplazamento ás zonas urbanas e muitas vezes se pensa que pode ser por cuestión de oportunidade en o caso colombiano, digamos que estes problemas se dieron nos anos 50 do siglo passado por un problema de tierras, ou seja, os campesinos empezaron a ser desplazados ou movilizados hacia outros territorios por outros personagens que teniam máis poder. Eso ocorre e iso o que genera en Colombia o que hemos conocido e escuchado como guerrillas que ocuparon o territorio rural. Este fenómeno dos anos 60 basicamente marcou un situación muy particular en Colombia y es que la población a partir del año 93 se empezou a ser más urbana que rural y digamos que esas ciudades Colombia es un país más de ciudades que un país que solamente tenga una gran ciudad con una gran concentración urbana en Colombia básicamente esa población se asentou en 4 5 ciudades principales todas andinas ninguna en el litoral porque Colombia se negó a plantear su desarrollo sobre los litorales si bien teníamos dos mares las ciudades litorales son de las más atrasadas en esta época pero hubo otra cosa que también empieza a marcar la situación colombiana y es que en los años 80 se empieza a dar el fenómeno del narcotráfico y el fenómeno del narcotráfico pues ocupa inicialmente unas tierras para cultivos y después un tema de generar el producto para ser traficado pues hacia las zonas de consumo que estaban por fuera del país Colombia no era en ese entonces un país consumidor de drogas hoy tristemente como a toda América Latina ya nos ha llegado el flagelo y digamos que estas dos situaciones pues un estado que teníamos centralista era ciego sordo y mudo como diría Shakira básicamente se hizo ajeno a este problema y digamos que nuestro país se convierte con esos dos grandes movimientos políticos que habían manejado el país en un estado en un narcoestado es decir cuando hablamos de narcoestado es porque fueron financiados los partidos políticos con parte de este dinero se subieron manejaron el poder etc etc y nunca atendieron el poder de las drogas ni tampoco el problema de las guerrillas al contrario el mismo estado y hoy últimamente pues empieza a ser parte de la discusión cuando se empieza a develar todo lo que ha pasado es que el estado lo que hace es además de no ponerle cuidado pues la forma de contestar es como a través tanto guerrillas como los paramilitares hoy están siendo financiados con parte del narcotráfico o sea es un problema bastante complejo todo esto para terminar entonces la población teniéndose que desplazar por condiciones económicas por condiciones de oportunidad o por un desplazamiento asociado a una guerra que se da en los territorios más lejanos de los centros urbanos ante esto es indiscutible que la sociedad civil tiene que reaccionar y en Colombia hubo un momento en los años 90 que reaccionó eso se dio y aquí parto en esta imagen la parte superior lo que pasa en Colombia pero en la parte inferior lo que pasa en Medellín porque pues Colombia lo hemos visto como el escenario donde se genera este fenómeno del narcotráfico y de la violencia pero es Medellín realmente la ciudad donde tiene el epicentro principal sobre todo por este señor que está por aquí en esta fotito que todo mundo conoció que ha sido uno de los más famosos que se murió hace muchos años pero el problema sigue todavía y los carteles el cartel de ese entonces se acaba pero otros carteles han aparecido en otros lugares entonces en la parte superior vemos ese movimiento ciudadano pero de jóvenes universitarios ustedes ven la foto de unos jóvenes que básicamente promueven el cambio de una constitución y eso es muy importante tenerlo presente porque en América Latina se dieron muchos procesos de cambio de constitución pero Colombia tuvo la particularidad de que fue o se originó desde la ciudadanía de estos jóvenes no fue un cambio de la constitución presidencialista es decir yo como presidente quiero cambiar la constitución por x o y cosas y el pueblo pues sí o no en el caso colombiano fueron estos jóvenes los que generaron y promovieron esta situación y eso le da un sentido muy importante en el tema de la participación porque inclusive eso termina convocando una asamblea nacional constituyente donde hay una gran convocatoria a la ciudadanía eso inclusive generó una una revocatoria a la asamblea perdón al congreso nacional y se inicia todo un proceso de formular una constitución pues con mucha participación de muchos sectores de muchas entidades de muchas personas etcétera y al final la constitución en el 91 se firma yo les hablaba de dos partidos tradicionales el azul y el rojo el conservador y el liberal pero aparece un tercero que yo lo pinto de amarillo particularmente por ponerle otro color que tiene una representación en el doctor navarro que hacía parte de unas antiguas guerrillas eso es muy simbólico en el momento en que se firmó en Colombia ahora qué pasa en la parte de abajo medellín pues medellín era el escenario de la guerra entonces a nosotros también el movimiento nos llama la atención y en medellín pasaban cosas como por ejemplo que había una sociedad civil ya con algún nivel de organización en organizaciones no gubernamentales lo que llamamos ONG que trataba de hacer una presencia en aquellos lugares del territorio donde el estado no nos llegaba y hubo un momento en el que a raíz de la cruda violencia que tuvo Medellín que era una ciudad inviable en todo término económico social cultural político por el fenómeno del narcotráfico que la presidencia pues crea una consejería presidencial liderada por esta mujer y con un trabajo desde las comunidades más todo lo que venía trabajándose desde la sociedad civil pues terminan en la construcción de algunos seccionarios de desarrollo de visión de futuro y digamos que Medellín logra en ese entonces después plasmar un plan estratégico un plan estratégico que no tenía asidero en términos legales pero que se convirtió en la posibilidad a partir de una convocatoria muy abierta de la sociedad civil para dónde vamos y fue muy simbólico porque eso coincide con la muerte de Pablo Escobar Pablo Escobar muere y eso también es simbólico para la ciudad pareciera que nos quitáramos pues el piano de encima y podemos avanzar básicamente y no me quiero detener mucho en esto la 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 constitución política de Colombia en términos de lo que nos trata aquí de los asuntos urbanos pues promueve el tema de garantizar el el agua potable y el saneamiento básico el tema del derecho a la vivienda el tema de la recreación el deporte a un ambiente sano y al espacio público con esa constitución en Colombia se genera una cantidad de normas y leyes nuevas en la cual también se dio un proceso de participación bastante significativo de muchos actores y una de ellas fue la la construcción de la política urbana de Colombia que se hace entre el año 95 y 97 y básicamente esa esa política urbana plantea la construcción de un nuevo país a partir de los ciudadanos no a partir ni de poderes ni de ni de rezagos que traíamos de la época de la colonia ni de sino se piensa que son los ciudadanos los que pueden ser los que puedan construir el nuevo país que esperábamos la ciudad se entiende como un bien de consumo colectivo por excelencia es un bien de todos todos que tenemos y podemos consumir la ciudad sin ningún distinto sin ninguna restricción también se plantea que la ciudad es el escenario para conseguir digamos el acceso a los derechos fundamentales es el lugar donde de manera individual y colectiva podemos saciar los elementos básicos para poder vivir y se entiende que la ciudad es el espacio ideal para solución de los conflictos que la misma ciudad genera como lo planteaba Renata ahora hay un problema de falta de vivienda hay un problema de falta de servicios públicos pero entonces la misma ciudad debe tratar de buscar el escenario para darle solución a esos problemas que se presentan y por último esa política urbana se transformó en una ley una ley de desarrollo urbano que tiene básicamente inicialmente son tres principios digamos cuatro uno es el tema de que la propiedad tiene una función social y ecológica el tema que es constitucional es el tema de garantizar la prevalencia de lo público sobre lo particular el tema de que el desarrollo urbano de por sí genera beneficios pero también genera cargas o sea alguien tiene que sumar alguien tiene que asumir las cargas que genera el propio desarrollo urbano quien las va entre comillas a pagar y por eso el tema de la distribución de cargas y beneficios es clave para poder plantear el tema de cómo participan el sector privado sobre todo que tiene tantos interés y en últimas no se puede desconocer que el urbanismo sigue siendo una función pública en la cual los privados podrán proponer lo que quieran pero deberá ser el estado dentro de esa situación que es el urbanismo garantizar de que sea pública por eso es que hay una discusión muy grande sobre cuando hablamos de urbanismo social el urbanismo social es una redundancia el urbanismo que no es social no es urbanismo porque entonces no estaría planteando la solución a los intereses colectivos o comunes en esta diapositiva básicamente quiero plantear que la política urbana en Colombia pues empieza a plantear la necesidad de atender los atributos urbanos claves que son la vivienda el agua potable el suelo urbano el espacio público el equipamiento o edificios públicos y el transporte público pero que no puedes conocer que básicamente eso se debe hacer a través de garantizar que hay unas dimensiones políticas económicas sociales ambientales y culturales que se van a tocar cuando interneamos alguno de ellos o algunos de ellos al tiempo es decir uno esperaría que cuando yo hago un acueducto como lo planteó Renata ahora o cuando yo hago un sistema de transporte pues yo tenga la posibilidad de transformar o cambiar social ambiental económica y políticamente a la ciudadanía que hace parte de ese territorio que voy a intervenir y uno esperaría que el cambio fuera siempre para bien y ahí a veces hacemos la intervención pero el cambio el cambio muchas veces no es el que esperábamos porque lo hicimos de manera incorrecta la imagen que ustedes ven en esta diapositiva nos da cuenta de un primer proyecto urbano que se hizo en Medellín es bastante simbólico a partir de la nueva ley de la nueva política la nueva ley y el primer peote de la ciudad que fue el museo de Botero esa plaza que ustedes ven ahí es una plaza que básicamente se conforma con la sustracción de un montón de edificaciones viejas que había y algunas existían algunas actividades económicas pero para poder hacer esa plaza en una zona que estaba con un alto deterioro social y cultural muy complejo era una zona de prostitución el edificio es un edificio patrimonial es importante por eso porque da la posibilidad de hacer una transformación en el centro a partir de una recuperación de un edificio antiguo convirtiéndolo en el gran museo de la ciudad generando un espacio público que no existía e involucrando inclusive a una población que se dedicaba a la actividad por ejemplo de la prostitución para hacer parte del nuevo proyecto cultural no se salvaron todas las personas que vivían de la prostitución porque eso no se puede garantizar y no es posible pero si efectivamente muchos de ellos hacen parte hoy de los programas que se manejan desde el museo lo voy a dejar ahí porque creo que este poco de poco se habla pero de los que más se habla son de estos que ustedes están viendo en la imagen este es un proyecto de transporte público y aquí es muy importante cuando yo les planteaba en esta diapositiva el tema asociado a vivienda agua potable el suelo el espacio público el equipamiento es que la estrategia clave de la intervención urbana y de la transformación en Medellín es cuando entendemos que el espacio público es el elemento principal del sistema estructurante de toda la ciudad y lo conforman esos elementos el transporte el espacio público los edificios públicos los servicios domiciliarios etcétera etcétera cuando yo intervengo alguno de ellos tengo la gran oportunidad de poder de manera integral hacer el resto de la intervención y paradójicamente esto que ustedes ven acá que es lo que más le ha dado vueltas al mundo ese sistema de transporte se hizo nunca pensándolo como un proyecto integral jamás se pensó así sino que el cable se hizo iba a quedar como una obra altamente suntuosa y costosa en una de las zonas más pobres de la ciudad y ahí es cuando viene una administración que plantea venga y entonces vamos a tener un sistema de ese tamaño y qué pasa con el entorno entonces esa es la gran disculpa para hacer toda una intervención integral en espacio público como vemos acá en un tema de una conectividad de un puente de dos asentamientos humanos que no se podían ver porque habían guerras o disputas del territorio de bandas y pues si uno uno hace la infraestructura esto técnicamente es posible hacer en cualquier parte pero quién me garantiza que yo la hago y que no se van a matar aquí para eso tengo que hacer un trabajo en esta comunidad en esta comunidad y estar de acuerdo que el puente sí les va a servir porque si no van a tener un problema hacer espacio público pero además hacer un espacio público en el cual la gente se apropie y lo utilice y aquí en la parte superior derecha pues inclusive hay una forma también de empezar a vincular el sector privado si bien es una intervención estatal es reconocer que en un territorio donde el suelo no vale nada donde las actividades económicas son precarias porque era un territorio donde el estado no iba las condiciones de seguridad eran las más precarias entonces cualquier posibilidad de empresa es difícil entonces la idea de aprovechar esto para la posibilidad de ubicar pequeñas economías y mejorar un propio mercado interno y una producción económica propia da la posibilidad de hacer una vinculación con este caso con el sector privado este es un segundo ejercicio y son básicamente este y otro para terminar y eso tiene que ver ya con un tema asociado a una recuperación de una cuenca natural urbana este es el famoso proyecto de Juan Bobo es una pequeña cuenca ocupada con este tipo de viviendas como las que de pronto nos mostró ahorita Renata en lo que pasa en el borde de la ciudad son precarias son mal construidas es un desarrollo informal sin ninguna asistencia técnica etcétera pero está comprometiendo pues básicamente un recurso natural que aguas abajo pues hace parte de Yudana Fuente que es un río ahora cómo hacer esa intervención en la cual la disculpa es el agua es el elemento estructurante pero uno no puede desconocer que están involucrados pues familias y viviendas y eso es otro drama pues entonces hay la posibilidad de hacer una propuesta de reasentamiento como dice decía Renata ahora la norma normalmente no sirve porque porque no cumplirían nada entonces es el ejercicio de la intervención el que da la posibilidad de construir una normativa nueva para apropiarse en un territorio con unas condiciones particulares tratar en lo posible de hacer un reasentamiento en el sitio para no tener que generar reasentamientos hacia otro lado y poder lograr recuperar la cuenca generar la vivienda de buena calidad e inclusive hasta generar más vivienda para poder ubicar personas de otros sitios y el tercer caso es este es el caso del tranvía es un sistema de transporte y en este me parece muy importante volver a empatar con el tema que Renata les contó ahora y básicamente para concluirlo las tensiones hoy que se nos presentan con ese tipo de intervenciones porque no todo es perfecto y es que pues se hace un sistema de transporte que hace parte de una gran apuesta por mejorar el tema de la movilidad en toda la ciudad se definieron dos corredores y se priorizó este porque se prioriza este con respecto al otro el otro está en una zona con unas mejores condiciones de vida que este pero este tenía una particularidad y es que ya habíamos avanzado en un ejercicio de planificación de los que hablaba ahorita Renata sobre todo en el borde de reasentamiento y regularización de tierras que estaban informalmente ocupadas y eso implicaba haber identificado unas familias que estaban en zonas de riesgo y había que reasentar lo más fácil es reasentarlo en el otro extremo de la ciudad y había que generar los menores daños posibles pues la administración hace un esfuerzo en ese entonces y ubica unos terrenos cerca para hacer el reasentamiento para no tener que hacerlo tan lejos y además para que ellos tuvieran la posibilidad de ser parte de la transformación que iba a tener a través de un tranvía como el que se hizo hasta ahí estaba bien hasta que hubo un cambio de administración al cambiar la administración los lotes que están entonces el político de turno que está en la administración lo que hace es que coge el proyecto de vivienda hace un convenio con el gobierno nacional y pone la vivienda y los lotes que habían ahí que iban a ser para el asentamiento de las personas del sitio y lo abre en una oferta pública para ofrecérselo a todo el déficit que tenía la ciudad inclusive la área metropolitana y hoy tenemos una gran insatisfacción de la comunidad que había participado de todo el proceso del plan de regularización y se siente engañada porque en última los dejaron por fuera entonces hoy todavía no hemos podido solucionar el problema con eso otro problema que tenemos es este ese es un asentamiento que quedaba junto al tranvía el tranvía destapa una situación ustedes ven estas casas aparentemente bien pero lo que no se sabía es que hacía muchos años a muchos muchos años se hicieron sobre un antiguo lleno de escombros de basuras y al pasar la obra de infraestructura se desestabilizó y entonces genera un proceso de reasentamiento yo quiero terminar con esta diapositiva me disculpan si me tomé mucho tiempo vamos a entenderla de abajo hacia arriba seguimos insistiendo en los planes de ordenamiento de Medellín que el espacio público entendido como el edificio público los servicios públicos el transporte el patrimonio son los elementos estructurales son los elementos que nos dan la posibilidad de trabajar de manera colectiva las intervenciones y eso ha sido reiterativo en los tres POTs que ha tenido la ciudad de Medellín desde el año 2000 hasta la fecha que tenemos hoy sin embargo el tema de las voluntades políticas hoy empieza empezamos y ustedes hicieron una introducción ahora asociado al tema de cuando llega el alcalde Fajardo con una voluntad y el alcalde Alonso que le da continuidad y muchas de esas cosas se dan pero ese momento histórico de la ciudad se convierte en un problema para los políticos tradicionales de los que le hablaban la primera diapositiva y sienten que han perdido el poder y a costa de cualquier cosa están tratando de recuperar el poder porque han perdido la posibilidad de muchas cosas abriendo el espacio a otra forma distinta de pensar y hacer las cosas realmente los modelos han generado cambios eso era lo que se planteaba cambios sociales culturales económicos pero es indiscutible que hay intereses de diversa índole y los intereses cada vez se manifiestan más hay persistencia de disputas de tipo social cultural y económica hay mucha dificultad para digamos que superar esos conflictos que existen y digamos que por todas partes se vienen y se manifiestan las fuerzas hoy por ejemplo las fuerzas del mercado detrás del narcotráfico de los 90 esa tierra no valía nada cualquiera de las intervenciones que hizo el Estado aumentó el valor de la tierra y ese proceso de mejoramiento de las condiciones ha hecho de que muchos otros intereses empiecen a caer allá desde el interés del inmobiliario desde el interés de las ofertas turísticas desde el interés de actividades económicas de diversas índoles aparecen allá y también fuerzas oscuras hoy tenemos una gran presión de grupos armados tratando de de apoderarse del suelo del territorio o venderlo y ofertar digamos que 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 sigue siendo un gran problema y y digamos que para para terminar la ciudad de Medellín tiene una cosa muy extraña y es que siendo una ciudad industrial siendo una ciudad comercial que hay tanto interés del sector privado todavía persista algunos servicios públicos como el metro como la empresa de servicios públicos como la empresa de salud metro salud y con un hospital de cuarto nivel que es totalmente público aparezca un montón de entidades a pesar de que desde el mismo gobierno nacional la tendencia es a que todo esto sea privado y entonces empiezan a aparecer a persistir unas empresas solas ante una gran legislación nacional que quiere cambiar bueno yo los dejo ahí yo les agradezco mucho espero que sirva para algo y y muchas gracias por por darnos el espacio muchas gracias a vos por por compartirnos esta reflexión y felicitaciones por ese trabajo invitamos entonces ahora a la profesora Liliana y la profesora Gaby para que continuemos hilando tejiendo este tema del urbanismo social y las transformaciones sociales ellas van a hablar del urbanismo social en Medellín entre marketing urbano y garantía de derechos bienvenidas Lili bienvenida Gaby Buenas tardes Gaby te escuchamos bien y estamos viendo tu presentación muy bien gracias es Lili que está presentando ¿no? ¿cáde Lili? está muy bien se ve perfecto estoy aquí estoy aquí Gaby Alberto muchas gracias por la presentación yo quiero saber si me están viendo bien si me estoy escuchando bien si perfecto te vemos listo muchas gracias bueno yo no creí seguir después de Juan para mí fue una sorpresa porque pensé que era el trabajo 5 pero qué maravilla porque voy a continuar contando el cuento del urbanismo social en Medellín que es un cuento con narrativa con práctica con contradicciones yo quisiera centrarme en las contradicciones porque es lo que no aparece en la tendencia del marketing urbano que en los últimos 10 años esta ciudad ha promovido con mucha fuerza sin obscurecer la garantía de derechos el acceso a derechos pero tampoco ocultando las contradicciones y profundizando un poco más en lo que Juan llama disputas y tensiones bueno les cuento que estamos compartiendo aquí con Gaby esta presentación Gaby tuvo la posibilidad de estar aquí hace algún tiempo y con ella disfrutamos la convivencia y el el cariño el afecto el amor de trabajar en los barrios populares de esta ciudad y bueno les estamos planteando resultados de investigación desde tres fuentes de investigación una que tiene que ver con mi tesis doctoral él es la pasantía de Gaby que le enfocó precisamente en una área intervenida con perspectiva de urbanismo social y un foco que estamos investigando en este momento que es digamos una de las transformaciones más importantes derivadas del urbanismo social que es una actividad fortísima que se está presentando en los barrios populares ahora que es el urbanismo por las condiciones que generó precisamente el urbanismo social yo quisiera pues plantearles que tengo una cuestión central para mí este tema es sensible no solamente porque lo estudio es porque también lo vivo porque también lo veo porque todo eso que cuenta Juan yo lo siento de la mano de los pobladores siento como aterriza esa política urbana esos principios de la constitución política de Colombia siento como incide eso directamente en la vida de la gente en los usos en los nuevos usos territoriales que la gente deposita en fin entonces es un tema bastante sensible para mí yo quisiera hacer una conversación con ustedes orientada en tres focos más en dos que en tres realmente uno para mí cuando hice el doctorado con la profesora María de Loburde ahí en la universidad de Sao Pablo fue increíble darme cuenta de que está hecho el urbanismo social cierto porque eso es algo que generalmente nadie percibe y pocos nos preguntamos bueno yo quiero tocar de manera general de qué es que está hecho ese urbanismo social y por qué es tan exitoso porque ha logrado el marketing que ha logrado en este momento y que nosotros seamos el ciudad modelo no solamente para América Latina sino para el mundo y quisiera detenerme quisiera ahí profundizar precisamente en todo lo que durante estos 10 años hemos identificado como contradicciones en los barrios populares generados precisamente esa gran transformación y rapidísima transformación que hace el urbanismo social yo les quiero contar aquí no marcos teóricos no orientaciones de política pública ni siquiera quiero hablar de la intervención y del proyecto urbano yo quisiera ubicarme en el impacto del urbanismo social en la vida de la gente y por eso pues la metodología es de principio a bien participativa creo que es una agenda hace parte de una agenda investigativa del grupo medio ambiente y sociedad que arrancó pero que ya no termina y bueno hace parte de la lucha social y académica también pues como profesora de la universidad pública les quiero contar que esta historia que les quiero contar o esto que les quiero compartir está ubicada en la historia de formación y de transformación de la ciudad popular Juan nos hizo un abrebocas de los proyectos urbano integral puestos en diferentes contextos es importante para ustedes saber que yo voy a me voy a referir únicamente exclusivamente a impactos del urbanismo social en asentamiento precario o en barrio popular cierto y eso en la historia de formación y de transformación de esta ciudad se ve solamente en este en este en este siglo a partir de la década del 2000 pero ojo que es que el urbanismo social no es una un discurso nuevo me llamó mucha la atención la presentación del profesor Jonatas Ibera cuando hablaban de las nominaciones y de lo que implica el discurso institucional y nombrar con determinadas palabras una realidad con el urbanismo social pasan muchas cosas el urbanismo social fue acuñado incluso aquí mismo en Medellín en 1952 por Brunner en el marco de una consultoría para planeación estratégica de la ciudad en la época en la que se estaban construyendo los grandes equipamientos de la ciudad las universidades por ejemplo ¿cierto? obviamente el contexto del urbanismo social en este siglo es un contexto completamente diferente porque es un contexto de pago de una deuda social histórica y es un contexto en el que urbanismo social es igual a arquitectura en la calle una arquitectura al servicio de la gente digamos que esa es la gran inspiración social del urbanismo social que toda obra pública implementada por el gobierno local como base de un pago a población históricamente excluida y en condición de vulnerabilidad sea efectivo y lo logró ¿cierto? lo logró antes de contarles cómo lo logró y qué logró realmente y cuál es realmente su rebatimiento su impacto en la vida de la gente yo les quiero contar que este modelo de Medellín realmente es algo para mí muy raro y es muy raro porque él se presenta como algo propio pero no cuando vos te metes a estudiar con profundidad y con detalle de qué está hecho el modelo vos te das cuenta que es que el modelo Medellín tiene un poquito de diferentes partes del mundo pero es un poquito de diferentes partes del mundo con pinceladas propias de la ciudad y de lo que es esta historia también de la ciudad ¿cierto? entonces nosotros tenemos inspiración en ciudades europeas como Barcelona como Bilbao como Londres tenemos inspiración en planes creo que fue Jonatas quien lo planteó o fue Renata no recuerdo esta de Estambul ¿cierto? tenemos inspiración en ustedes ustedes en este programa Favela Barrio en Río de Janeiro en la década de los 90 nos inspiró en el componente de vivienda pero por ejemplo Barcelona y Bilbao nos inspiraron en la arquitectura icónica y monumental en el equipamiento y en el espacio público pero acuérdense que el modelo Bilbao y el modelo sobre todo el modelo Barcelona es un modelo de grandes proyectos urbanos el proyecto urbano integral de los asentamientos urbanos en Medellín es de escala intermedia y fue hecho y orientado por una empresa pública a diferente de las empresas privadas conserciadas que que actuaron en otros intervenciones urbanas por ejemplo como el tipo Barcelona o sea si bien el urbanismo social que es lo que significa el modelo Medellín realmente que se va nutriendo periodo a periodo de lo que cada alcalde va poniendo coge asuntos de diferentes países de diferentes ciudades europeas y latinoamericanas como el caso de Río de Janeiro también por ejemplo se inspiró en la primera macro biblioteca que hubo en Colombia que fue en Bogotá en los programas de Bogotá que hacían foco en la cultura por ejemplo o que hacía foco en las intervenciones integrales en barrios marginalizados como lo llama la literatura aquí también había una orientación durante toda esa década del 2000 del plan de desarrollo nacional que le decía a las ciudades si usted tiene un foco en el espacio público tiene más plata tiene consultoría tiene asesoría técnica y fuera de eso yo creo que es importante también reconocer que el urbanismo social retomó de la historia de lo que es esta ciudad una historia dolorida una historia sangrienta pero una historia también que se ha construido a muchas manos y en medio de muchas disputas mediante diferentes intervenciones urbanas eso es el urbanismo social un discurso institucional que realmente no aparece con Fajardo él aparece realmente como un discurso una nominación por allá en la década del 50 cuando usted lee el plan de Fajardo usted no ve por ninguna parte el urbanismo social él realmente se instaura como una política urbana en el 2007 en el 2008 con Alonso Salazar y antes fue lo que pasa es que esto del urbanismo social y de los proyectos urbanos integrales y de la transformación de Medellín es una historia para contarla a retazos lo que se encuentra en la literatura lo que se vende como modelo está completamente acomodado a intereses o de la ONU hábitat o de las agencias internacionales o de la misma alcaldía de Medellín o de quien promueve la publicación se niegan actores no se reconocen otros salen otros como los líderes y promotores de la intervención cuando esto fue una historia que se construyó fue minuto a minuto en el camino ¿cierto? y muchas veces sin saber cuál era el final de la historia este mapa que ustedes están viendo aquí hace referencia a las fotografías que les voy a mostrar no tuve tiempo de traer diferentes fotografías de la zona como ustedes pueden ver en el mapa aquí por ejemplo no están algunos de los proyectos que Juan contó aquí solo estoy hablando del urbanismo social con proyectos urbanos integrales en asentamientos precarios ustedes pueden ver esto es una política de ciudad por eso cuando nosotros estamos hablando de la transformación en una zona realmente podemos decir a ciencia cierta que estamos hablando de la política de la transformación que genera la política urbana en la ciudad como un todo y bueno toca todos estos elementos pero ojo con esto que es que el proyecto urbano integral actuó de diferente manera según la zona por ejemplo donde fue más integral era donde más lo necesitaba por ejemplo el caso de la zona nororiental que fue el laboratorio del proyecto urbano integral el primero fue en todos estos componentes pero por ejemplo en la comuna 13 que es donde están las famosas escaleras eléctricas no se construyó vivienda hubo mejora cierto entonces pero lo que si no falta en ninguno de los elementos de los proyectos urbanos integrales como muy bien Juan Diego lo dice es el espacio público el espacio y el equipamiento público como el elemento estructurante de la política urbana local cierto entonces ustedes pueden ver asuntos de garantía efectiva de derechos y de accesibilidad buses metro cable metro tranvía puentes calles nuevas todo eso históricamente inexistente pues empieza a darse a partir de la década de los 2000 esto es algo muy positivo muy positivo porque tiene estas implicaciones psicológicas no solo económicas no solo políticas no solo sociales también psicológicas también de manejo de tiempo también de calidad de vida familiar sin embargo esos sistemas de transporte que ustedes están viendo ahí fue lo que posibilitó en esta última década que entrara con mucha fuerza el capitalismo a consumirse los barrios populares al punto hoy de encontrar pedazos de barrio popular que ya no son barrio popular están completamente gentrificados la gente se está yendo para los pueblos la gente se está yendo a comer más montaña en la parte de arriba porque hay un proceso de turistificación de los barrios populares y aquí entro con una premisa básica que quiero dejar ciudad popular para quién entonces claro nadie va a decir que este transporte y esta movilidad es maravillosa así como los colegios de calidad así como los gimnasios al aire libre las bibliotecas los puentes el CEDESO que para mí es un asunto que realmente es modelo en Medellín porque generalmente las intervenciones en asentamientos precarios adolecen del componente económico y esta tuvo por ejemplo componente económico pero la pregunta es cuál es la continuidad de la política pública porque cuando hacemos muy bien la tarea en un periodo gubernamental y continúe en el otro tenuamente y adiós entonces de qué continuidad de política urbana estamos hablando ¿cierto? entonces es un asunto importante y fuera de eso pues aquel importante que tiene que ver con la con la con la con la transformación que genera la intervención que va generando una movilidad o desplazamiento involuntario y voluntario por un proceso de valorización inmobiliaria que se da en el sector de los habitantes entonces son un montón de fenómenos que se van generando producto de la intervención urbana que hace que el habitante se movilice se vaya de su barrio o que se tenga que desplazar por la construcción de la obra pública o que la falta de la continuidad genere obras que están abandonadas en esta primera diapositiva yo no sé si ustedes alcanzan a ver una cosita aquí roja ese puente se cayó sin inaugurarlo y hoy esta biblioteca no funciona como predio pero nos ha dejado una gran lección y es que la biblioteca funciona en la calle con un programa muy lindo que se llama parque al barrio entonces digamos que hay muchos asuntos esta casa de la justicia nos cuentan narrativas de los habitantes la llaman la casa de la injusticia ¿por qué? porque el crimen está apoderado de Medellín de Colombia realmente yo creo que de muchas partes del mundo pero aquí el crimen comanda también dentro de la casa de la justicia y antes les voy a contar una contradicción evidente este periodo que ustedes ven aquí que es la casa de justicia tiene todos los servicios básicos que un asentamiento precario necesita para poder tener calidad de vida mínima pero a la vez cuando usted vaya usted es controlado usted está observado y usted está teniendo posiblemente dificultades con su vida entonces una cosa que se da un derecho que se garantiza pero también digamos que por el manejo que tiene esta ciudad tan complicado en términos de violencia se escapa a otras dinámicas lo mismo pasa con las consolidaciones habitacionales Juan ahorita nos mostraba el puente y yo les quiero contar que estos puentes tienen una boca de fumo unas plazas de vicio en Paisa iniciando y terminando y desde esas plazas de vicio se controla todo la alcaldía orientó según el POT que ahí no iban a pasar ni carros ni motos obvio carros no se puede pues pasar por esos puentes es bastante peligroso porque en cualquier momento te inviste una moto entonces fíjense que hay usos sociales de los espacios construidos que se escapan a las pretensiones del urbanismo social y que por falta de control urbano por falta de continuidad de la política pública por falta de formación ciudadana evidentemente y por falta de captura de todos estos beneficios de la intervención por el crimen entonces terminan difuminándose de manera importante un asunto aquí es el marketing urbano de esta ciudad que esto se lo copiamos a Bilbao y a Barcelona y yo creo que estamos haciendo pues muy bien la tarea nosotros hemos ganado premios en 10 años todos tienen ahí como palabra clave y eso pues es positivo porque le ha dado una imagen a la ciudad esa imagen obviamente ha puesto Medellín en un lugar de competitividad de inversión internacional pero también de turismo de turismo de ciudad y de turismo de favela o de barrio popular que hace que nuestros barrios populares que históricamente nunca habíamos pensado que fueran objeto de visita hoy sean objeto de visita y de consumo en masa por parte de turistas y bueno uno termina preguntándose para quién entonces las escaleras eléctricas porque el habitante tiene que entrar a disputar para quién la acera si están los escombros permanentemente ahí porque es el crimen el que orienta que el escombro o la basura tiene que estar cierto en fin son asuntos de captura por parte del crimen organizado por parte del comercio por parte de la falta de sensibilidad social de muchas veces de los habitantes los que generan también disputas yo para terminar tengo algunas pues reflexiones finales que hacía con Gaby y que tienen que ver con el modelo Medellín realmente es un avance importante en términos de garantía y de acceso a derechos pero finalmente termina también entrampado en impases en términos de los avances y de estos avances impases les he contado ya la continuidad de la política les he contado la falta de control urbano por ejemplo lo de la biblioteca lo del puente muchísimas obras que en la zona de la hora oriental se construyeron hoy no existen sencillamente no funcionan y apenas ahora en el 2021 está retornando la administración municipal después de casi 10 años de más de 10 años nosotros estamos notando desde las investigaciones que estamos haciendo que el urbanismo social desde los proyectos urbanos integrales están generando nuevas precariedades urbanas eso lo notamos cuando por ejemplo una de las tendencias es la captura de los beneficios que era para toda la población para dos grandes sectores poblacionales que termina siendo uno y es el mercado el mercado con mano armada o el mercado sin mano armada ¿cierto? y bueno finalmente el modelo Medellín que exportamos es un modelo Medellín neutro muy limpio en el que queremos mostrar una cara muy bonita de la ciudad de muchos avances en la política urbana y eso está muy bien pero ¿qué tal si mostramos también lo otro? en lo que no nos está yendo tan bien en lo que está generando la transformación urbana de cara que está tocando con el desplazamiento por ejemplo de los habitantes y que también permitiría que otras ciudades del mundo aprendieran de nosotros ¿cierto? lo voy a dejar por ahí no sé si Gaby nos sobra tiempo en el debate conversamos o si si hay tiempo o si Gaby quiere ampliar algo muchas gracias a Nia falou bastante falou todo mas justamente a gente refletir sobre essa questão do urbanismo social muitas vezes a gente tem uma imagem daquilo modelo Medellín com varios premios que ganhou e no fundo quando a gente entra nos bairros a gente vê que a realidade ainda tem uma realidade muito precária para ser trabalhada lá mas es eso yo voy a entrar en aula ahora gente que es solo para ficar un poquito con ustedes muchas muchas gracias Lili muchas gracias Gaby parabéns muchas felicitaciones por esse trabalho tan bonito sigue entonces en el uso de la palabra la profesora Laura y Beatriz Elena que siguen con el tema de urbanismo social aqui visto como historia contexto y futuro en Brasil y Colombia bienvenidas profesora boa tarde a todos yo voy compartir la presentación esta aquí la hora yo quiero en primer lugar agradecer muchísimo la oportunidad de discutir este tema y discutir lo mismo no 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 apenas hacer afirmaciones en un grupo homogéneo como muchas veces acontece en eventos científicos pero trajer este debate creo que la propuesta organizada por la Patricia y por el Alberto nos deran esta oportunidad y aún más abrilhantados por las presentaciones que fueron feitas yo voy antes de pasar a palabra para Bia que va presentar a su análise de algunos aspectos de experiencia concreta conocida por ella en Medellín yo quiero comentar lo siguiente el texto que nos enviamos para para la propuesta el parte en primer lugar esta pretensión nuestra de discutir Brasil y Colombia usando el termo urbanismo social yo creo que ya fue colocado aquí por los colegas la historia de dos países es contrastante y también aproxima nosotros tuvimos dictadura violencia social y de Estado presencia de grupos criminosos que se asocian con reconhecimiento en ese proceso de reconhecimiento político institucional de desassistidos como mas el calendario creo que en Colombia es acelerado con narcotráfico guerrillas una violencia un sistema político enorme y tal vez nuestro país esteja ahora adentrando en una situación que y la Colombia ya vive entonces yo fui muy importante tener ese contato en los últimos años con los colegas de Medellín de Bogotá y poder participar de este debate y para contextualizar yo acho que a Liliana y Juan ya colocaron de una manera muy intensa pero yo gustaria de contextualizar algunas cuestiones de por qué yo considero que en primer lugar en nuestra área y ahí yo voy a hablar de un campo profesional que envolve arquitectos urbanistas geógrafos pessoal de servicio social de sociología voltada a las socias sociales aplicadas y a a a a a a a a servicios y condiciones de vida urbana que el termo urbanismo social y esta fue la discusión que pensé en propor es un termo en disputa y realmente el marketing urbano y todo el campo del neoliberalismo se aposó de una manera muy intensa y muy fuerte como a Liliana ya 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 mostró con sus referencias en su presentación en su presentación pero vale lembrar que estas aciones inclusive de Barcelona y estos otros proyectos ocorreran en los años 90 en que se tiene un intenso discurso de la ONU a favor del poder local del gobierno local como las cosas se resolvem por los gobiernos municipales en paralelo a un enfraquecimento de la estructura política de los estados de la nación entonces en verdad lo que tenemos el neoliberalismo promueveu do punto de vista de las políticas urbanas multinacionales o grandes estructuras económicas competiendo competiendo pelo recurso público pelo recurso do estado contra a população contra o e e aí nós tivemos esse em paralelo a essas ações no Brasil a gente poderia fazer um paralelo com modo petista de governar com as experiências bem sucedidas inspiradas pelo PSDB e pelo PSDB no nordeste então esses termos que a gente vê muito as experiências exitosas as boas práticas diversas publicações institucionais da ONU da Caixa Econômica das prefeituras dessas grandes prefeituras europeias sobre as boas práticas mas um discurso institucionalizado com o que eu chamo do mantra do neoliberalismo privatização redução dos impostos e o fim do estado do bem-estar social em paralelo a toda essa ação positiva das políticas sociais redemocratização no nosso caso nós tivemos todo esse discurso na mídia na imprensa no dia a dia da televisão falando insistentemente para o próprio serviço público de que o serviço público é para os perdedores é para os pobres e isso fez eu acho que traz esse quadro de disputa no qual a gente está mergulhado então é nesse nesse conflito né é que eu gostaria de propor essa reflexão que a gente faça hoje sobre esse termo esse termo essa expressão urbanismo social ela nos nos une nos ajuda do ponto de vista de formação de estudantes profissionais e lideranças populares que vem a necessidade da disputa clara pelos recursos públicos a favor dos dispossuídos né e nesse sentido eu acho que eu gostaria apenas de lembrar né que realmente a nossa estrutura de classe e aí eu estou me referindo a nossa no sentido da América Latina de países como que tem uma certa semelhança né de ter uma classe dominante bastante escrita pequena e muito comprometida com o capital internacional uma uma classe intermediária que seria a nossa classe média onde eu acho que a maioria de nós está colocada né que ora age atenuando o drama social ora age agravando conflitos que é o caso da diferença entre a prática dos projetos e ações do 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 marketing urbano e dos grandes projetos urbanos que são projetos de deslocamento de pessoas de valor de captura de desvalorização imobiliária ou muitas vezes grupos que se se comprometem com os interesses de um grupo social maior eu vou propor que a a Bia faça a apresentação agora do que a gente preparou como um exemplo do que nós vimos de interessante a destacar no contexto da experiência da Colômbia para justamente contrastar com esse quadro que eu coloquei anteriormente e a gente poder avançar bem eu trago esse slide sobre uma política um texto foi preparado sobre as cidades amáveis a partir de um documento da visão Colômbia segundo centenário na gestão do Álvaro Uribe Vélez e que estão visando as comemorações do segundo centenário então uma visão para 2019 definiu metas e parâmetros de desenvolvimento urbano então como bem bem pontuou o Juan Diego a importância o incremento dos espaços públicos e então falando de Medellín que isso é muito claro mas que além dessa importância do espaço público em si traz também a ideia da inclusão em relação a que pelo momento que se desenvolve depois a partir dos anos 2000 então já incorpora questões de acessibilidade né então é para toda a população não só em relação ao público mas incluindo as populações menos menos favorecidas e mais marginalizadas mais esquecidas né uma outra questão como meta é a otimização do uso do solo urbano né então a utilização racional e a questão do adensamento a questão de como otimizar a expansão da cidade também em parte tratado com pela Renata e a articulação entre a gestão territorial e o planejamento urbano então cabe também nós deixamos aqui no slide essa questão da estrutura administrativa e política da Colômbia né porque me parece assim que é um diferencial nosso a questão da participação comunitária que é muito forte é um elemento assim muito presente lá apesar que é de o que a Liliana trouxe né de lutas enfim mas é e Vera também né apresentou na sua fala de que as comunidades têm um saber muito grande né e às vezes elas precisam de ajuda para que isso se transforme em possam lutar a partir desses saberes pelos seus direitos né e uma outra uma outra questão importante é que Medellín além dessa desse foco nos espaços públicos elege a educação como elemento transformador né então essa transformação espacial que foi tão apresentada por meio dos projetos urbanos integrais ela tem um foco muito grande muito especial no elemento da educação então aqui eu trouxe novamente esses slides né da Comuna 1 projeto Urbano Integral em Santo Domingo Sábio aqui esses slides né mostrando o a transformação no transporte a biblioteca Espanha que está desativada e aqui mostrando o que a Liliana falou da do programa quer dizer uma vez que a biblioteca não pode ser mais utilizada né pela população me parece que quando eu estive lá ela estava fechada em 2017 mas que ela vai talvez a partir de agora sofrer um processo de 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 readequação mas ela continua sendo continua sendo atuante né no no bairro através dessa biblioteca itinerante então os próprios as pessoas que trabalhavam na biblioteca Espanha se dispuseram a junto com o programa da biblioteca piloto Medellín tem um programa bem intenso né uma rede de bibliotecas a continuar esses trabalhos tão importantes que eram prestados para a população então desde essa leitura para para crianças quanto levar para a população com deficiência né levar nas residências aqui embaixo à direita né é um exemplo também de um projeto urbano integrado é a em Granizal a unidade desportiva Granizal então são uma série de projetos na comuna 1 em Santo Domingo Sávio em lados né em posições diferentes mas que trazem para a população além da da cultura além da da educação também o lazer né então essa unidade desportiva além da dessas quadras poliesportivas tem um campo de futebol tem equipamentos de ginástica ao ar livre e tem uma creche né um mirante e embaixo desse mirante uma creche aqui como mostrou em parte a Liliana a instituição Antônio Derka que também faz parte dessa desse circuito eu chamo de circuito porque eu percorri totalmente a pé apesar da alta declividade então relacionada à educação uma qualidade nas escolas e o aproveitamento dos tanques de água para criar sistemas de lazer então as unidades de vida articulada aqui é um tanque de água das empresas públicas de Medellín que é totalmente foi totalmente aproveitado para a utilização da população né numa situação de bastante declividade numa situação geográfica bastante acidentada e aqui é um outro perto da daquela unidade desportiva granizal que é a unidade de vida articulada la esperanza né que também é um um projeto com biblioteca com a parte com a parte de de lazer né parte que pode ser apropriada pela população então são equipamentos extremamente importantes concordo com a Liliana que há uma exploração óbvia né de mercadológica né mas não tenho como dizer que em termos de do que é esse esse painel né essa nossa discussão de políticas urbanas transformadoras isso não tem acontecido né e também uma outra coisa que eu acho extremamente importante né de Medellín e eu relaciono com as práticas emancipatórias né que é como Medellín trata essa relação de formação política de formação emancipatória como mostrou Rã Diego com os jovens né e a Renata também quando ela apresenta a associação convivamos né a ONG ela faz parte dessa política jovem de Medellín de cooptar de trazer os jovens né de provocá-los pra ter uma formação de liderança no seu bairro né de participação então eu vi isso muito lá e o aqui a instituição pedra casa pedrinha o caminho né aqui vocês podem ver a Gabi né presente depois que eu fui ela também fez a parte do seu doutorado e uma outra coisa que eu acho extremamente importante né diferente do que nós temos nas nossas apresentações né então essa é a página da Prefeitura de Medellín da Alcadia de Medellín onde de fato quando o gabinete municipal se apresenta a gente vê quem são os gestores né então o Alcad a a a sua esposa que é gestora social e cada secretário né se apresenta quer dizer a gente visualiza quem são e disponibiliza o seu correio para que a população possa possa fazer contato né então eu não sei se é uma é uma eu acho assim extremamente importante enquanto possibilidade né de aproximar a população da gestão pública e por fim né faz parte fez parte do meu do meu trabalho né essa questão das a gente tem só mais 15 minutos para finalizar a sessão não é nem a sua fala não então só finalizando não só finalizando Patrícia agradeço a questão das rotas acessíveis que é uma possibilidade de ligar esses equipamentos e aí o meu agradecimento também a possibilidade de estar participando desse grupo e a você Patrícia e o Alberto por capitanearem todas essas todo esse trabalho essas apresentações obrigada obrigada Bia posso Alberto perdi a comunicação minutico já já sim muitas graças professora Laura muitas graças Bia por esse trabalho tão beijo também graças por compartilhar aqui e dale Patrícia vamos a 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 tenta ser bem breve ela vai compartilhar seu trabalho sobre a covid-19 e as favelas no Brasil vamos patrícia bem bem obrigado Alberto obrigado a todos os colegas que apresentaram vou tentar ser bem breve o tema dessa minha fala nós conversamos sobre montar essa mesa e de repente apareceu a covid-19 essa mesa foi gestada antes dessa emergência da pandemia e nesse contexto nós vimos algumas coisas acontecerem aqui no Brasil e que num primeiro momento nos surpreendeu no sentido de que talvez a gente estivesse diante de um grande movimento nas favelas de que elas próprias tivessem conseguindo dar uma resposta para sua emergência em termos de problemas de vulnerabilidade em que se encontravam e então eu já adianto que eu finalizo essa minha apresentação com mais dúvidas do que com certezas e eu quero compartilhar aqui com vocês bem como a Laura disse nós vínhamos de uma narrativa predominante de uma obsolescência do estado de bem estar social uma quase inequívoca ideia de que o mercado é o protagonista nesse contexto da globalização e aí a pandemia propiciou algumas revelações bastante incômodas em primeiro lugar a questão de que muitos processos que estavam latentes relativos a uma maior flexibilização do trabalho com home office com e commerce ficaram muito visíveis mas também a fragilidade dos governos liderais e diante desse estresse dos serviços de saúde em curto tempo e a pequena liderança que eles tiveram em conseguir de fato ações coletivas pelo menos aqui na América Latina é a América Latina como todos sabemos sofre de uma desigualdade estrutural porém o que os infectologistas nos falam nesse momento já falavam há um ano atrás é que a única vacina possível que nós temos agora é o distanciamento social a higiene pessoal e o uso de máscaras porém como que nós faremos distanciamento social nessas comunidades vulneráveis com altos índices de densidade populacional e domiciliar e quais os impactos dessa quarentena nos dependentes de renda e do trabalho informal e precário será que é possível pedir para essa população decidir entre o risco à saúde e o risco à pobreza e mais como o déficit de saneamento impacta a disseminação de doenças sabendo que essas áreas precárias sofrem de um histórico déficit de saneamento então nós já temos algum conhecimento do problema aqui no Brasil a Associação Brasileira de Saúde Comunitária indica a persistência da tuberculose nas moradias insalubres nos assentamentos precários doença que já deveria estar extinta além do que nas favelas e assemelhados é onde a gente encontra as maiores vítimas de doenças crônicas no país falando do Brasil pessoas que sofrem de hipertensão diabetes obesidade todas essas comorbidades que levam a covid grave também sabemos que essas comunidades sofrem de acesso intermitente a água potável quando recebem no Brasil a maior parte das comunidades pelo menos no sudeste tem água potável porém o saneamento grande problema é o déficit de esgotamento sanitário mas no caso da covid ter água potável de forma intermitente é não ter saneamento universal e isso compromete a limpeza de mãos e rosto que é uma das principais defesas contra o coronavírus também sabemos estamos descobrindo que o déficit de saneamento é um fator crucial para a contágio de covid e além disso a gente vem de um contexto que o IPCC vem reafirmando a cada painel e que estamos no antropoceno a era das emergências climáticas em que riscos de desastre e disseminação de epidemias serão constantes no caso brasileiro mais especificamente a gente vem dessa situação em que 14 milhões de pessoas mais ou menos vivem em favelas e estamos vivendo um momento de descaso ou incapacidade governamental que talvez nunca tenhamos visto antes vimos nesse contexto de que a classe política aprovou em 2016 o congelamento de todos os gastos públicos nos níveis de 2016 e quando a gente levanta o que isso significa para as favelas significa completo impossibilidade de financiamento público em favelas a gente já vinha investindo muito pouco em urbanismo em saneamento em habitação como esses números que eu coloco aqui 0,6% em urbanismo 0,2% em saneamento e praticamente zero em habitação e na esteira desse liberalismo vimos também corte de direitos trabalhistas de seguridade social que representam um ponto fora da curva na negligência histórica com a população vulnerável vimos ações potentes ao mesmo tempo de defesa vindas das próprias comunidades baseadas em solidariedade e ajuda mútua as redes sociais conseguiram amplificar esse alcance de muitas dessas ações e muitos influenciadores também abraçaram a causa pelo menos no início da pandemia agora conversa um pouco outra me parece então eu trouxe aqui para a gente discutir não sei se teremos tempo de discutir mas pelo menos apresentar e refletirmos cada um nas suas práticas dois projetos um deles é o Mães da Favela organizado pela Cufa e o outro é o o Corona no Paredão Fome Não bom o Mães da Favela ele vinha com uma proposta aproveitando a capilaridade da Cufa no país que está presente em todas as unidades da federação organizar doações que chegam na forma de cestas básicas para mães das favelas brasileiras então tem um componente de gênero também porque a Cufa fez uma leitura de que as mulheres foram as mulheres faveladas foram as mais impactadas pela pandemia eles têm também esse outro projeto Mãe Taon que seria não uma cesta física mas um valor em dinheiro para as pessoas e conseguiram mobilizar até o momento 180 milhões de reais em doações falam em 5 mil favelas atendidas 1 milhão 470 mil famílias atendidas mas também esse é o mesmo número de cestas básicas então isso significa que a família foi atendida uma só vez e 5 milhões de pessoas impactadas já o Corona Não Fome no Paredão ele também trabalha com cestas básicas mas aí são cestas digitais no valor de 50 reais já conseguiram juntar 26% da meta que são 266 mil cestas doadas com uma meta de 1 milhão de cestas também são cestas digitais e essa ONG esqueci o nome da ONG criando falcões gerando falcões eles tentam ser o maior maior ONG presente nas favelas e trabalham com voluntários assim parecido com o trabalho daquela outra ONG a teto que também está presente em toda a América Latina e além disso eles criaram outra ação que é de financiar a internet mais aplicativo para que as crianças possam ter acesso ao ensino remoto já que essas crianças que ficaram que sofreram na pandemia com a questão das escolas fechadas ficaram praticamente sem aula então barulho aqui no meu bairro eu peço desculpas gente tem coisas que a gente não controla aqui bem só a título de comparação quem são essas ONGs né a Central Única das Favelas é fundada em 1999 e ela tem tinha como uma missão principal de fundir arte e cultura local entre os fundadores está o MV Bill que tem que sentir na época final dos anos 90 ainda uma grande dificuldade em difundir o hip hop e criou essa essa ONG com esse propósito já gerando falcões como eu falei para vocês a meta é ser uma grande rede de ONGs que transforme as favelas né e eles tem aí diferentes estratégias de atuação mas o que chama bastante atenção é a quantidade de empresas que apoiam esses projetos então entre as empresas a gente tem grandes empresas nacionais e internacionais como Nestlé como bancos Heineken empresas de telefonia enfim eu nem coloquei todas aqui porque eram muitas e só no Mães da Favela são 144 empresas atuando então para terminar assim eu não consigo ter uma clareza de que de como a gente deve compreender essas ações né por um lado eles tiveram uma prontidão e uma agilidade importante no momento em que o governo não estava fazendo absolutamente nada para essas comunidades no momento anterior inclusive aprovação do auxílio emergencial e fica a pergunta as políticas públicas podem ser reformuladas a partir dessas redes quais são os riscos disso ou as possibilidades disso lembrando que a CUNFA ela faz um censo chamado Data Favela em que eles levantam muitas informações sobretudo com relação ao quanto as as favelas movimentam de recursos privados né nesses territórios eles também trabalham com transparência e prestação de contas mas também acabam sendo apropriados por muitas empresas que tem a necessidade de mostrar que são responsáveis socialmente como resposta aos seus investidores também né e ficam mais perguntas né como a gente vai nas futuras emergências que virão esses ensinamentos no caso do Brasil em que o governo e a crise fiscal que está instalada aqui né está impedindo que os governos locais invistam nesses territórios quais são os caminhos que a gente tem então por isso que eu digo que a gente eu trouxe mais perguntas do que respostas não é e ainda não sei de que forma essas ações falando das contradições como a Lili tão bem mostrou aqui é se é possível a gente pensar em formas mais amplas de transformação de base social realmente ou seja quando eu falo em base social é que os moradores sejam os protagonistas né e não as ONGs ou o governo e era essa a reflexão que eu tinha para trazer hoje já não temos mais tempo obrigado Alberto obrigado a todos muitas graças a ti Patrícia por compartilhar esta reflexão tu dizes bem por abrir mais perguntas que traer respostas mas creo que é aí onde estamos hoje assim a carreira diria aqui em um bom espanhol temos logrado cumplir nossa meta de apresentar estas reflexões e deixar claro o debate deixar claras as tensões deixar claras as disputas deixar claras as contradicções entre esa política pública institucional orientada como bem quedou dito desde mandatos internacionales e aquella proposta popular aquella necessidade de entender la lógica e as dinâmicas de la población e o urgente que é que nos conectemos que en vez de tener limites que nos separen haya bordes que nos conecten queda todo por hacer queda todo por trabajar pero si quiera porque es de eso que tenemos ganas de seguir juntos de seguir preguntándonos de seguir buscando respuestas y ojalá hermanándonos porque tenemos mucho en común en medio de tantas diferencias ustedes en Brasil nosotros en Colombia unas gracias enormes a Luana por el acompañamiento aquí que nos hicieron posible este encuentro maravilloso una gratitud enorme a todos los que nos acompañaron tuvimos desde 59 hasta 49 personas aquí acompañándonos lamentándonos poder conversar con ustedes pero esto sigue abierto esto es solamente una provocación Patricia si hay algo más para terminar que nos quede un minuto para que nos cierren la sala quiero decir que creo que alcanzamos el objetivo Alberto de nos encontrar como grupos de pesquisa mostrar las reflexiones que están viviendo en cada un que no día a día de nuestro trabajo ni siempre conseguimos tener ese tiempo pero creo que es un tema muy quente y muy necesario y estoy muy feliz de que nos prestigiaron como una mesa especial y y estoy muy contento de ver el trabajo de todos mis colegas aquí y de esta audiencia como te lembraron de mucha gente interesante y acompañando espero que sea el começo de muchos otros trabajos Solo agradecimientos también. De mi parte, lo mismo. Y esperando que nos remarquemos una conversa. Para continuar. Esto va a tener que continuar, gente. A gente solo ovió mucho. Y a gente necesita conversar más. Eso es bueno. Vamos marcar. Vamos marcar, sí. Gente, muchas gracias. Creo que este espacio aquí es muy importante. Es muy significativo. Porque según la UNO Habitat, el Brasil y la Colombia tienen la mejor política urbana de Latinoamérica. Y estamos discutiendo aquí esa mejor política de Latinoamérica. Entonces, creo que es muy importante a gente continuar en otros caminos, aprofundando sobre todo como la política urbana y habitacional cae en el chão, en la vida de las personas. Y como realmente tiene avances importantes en términos de una democracia que es muy importante. Yo simplemente le doy la... Ay, Renata. Quiero solo desejar... Habla, Renata. Juan. Sale. Ladies first. Ladies first. ¿Eh? Bye, Renata. Bye. Ela congelou. Congelou? Congelou, no. Está ahí. A mi conexión. A mi conexión. Abraço a todos vocês. Fue muy bueno participar de... Y... Quiero dar un abrazo fuerte con Juan. Juan. A gente se inspiró más desde Medellín. Mas yo agradezco por la oportunidad. Beijos a todos. Gracias, Renata. Juan, ¿querías decir algo más? No, darles las gracias por el espacio, la oportunidad. Me gustó mucho lo que vi de todos ustedes y solo espero que esto de la conexión virtual sea temporal y que pronto nos podamos ver y abrazar y compartir en los territorios, ya sea allá o acá. Bienvenidos si están dispuestos a venir a Medellín y a sus órdenes en lo que les pueda ayudar. Ahí está pintado. Ese es Juan Diego Lopero, muchachos. Ahí lo ratifican. Ese es él. Aquí va ya. Gracias, Juan. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Un beso grande. Se cuidan, por favor. Esto todavía está difícil y fue muy grato compartir este rato con ustedes. Un beso. Un beso grande. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina